La Super Orquesta Toto 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 Ay, cómo sufro Si no te tengo Porque se harán Muy lejos de ir Acá en el norte Y hoy se voy sufriendo Porque sin mí Yo me moriré Mi muñequita Te quiero a ti Mi muñequita Eres un mi amor Mi muñequita Yo regresaré Mi muñequita Contigo estaré ¡Ánimo paisanos! ¡Suscríbete! Para los amigos de Magdalena La Moldancia Bienvenidos Saludos para Vima Saludos para la creída ¡Eso hizo! Y son los mágicos Con mucho cariño para ustedes Bienvenidos A la pista de baile Ay, cómo sufro ¿Y por qué no, madre? ¿Por qué? Si no te tengo Porque estarás Muy lejos de mí Acá en el norte Yo soy su vino Porque sin mí Yo me moriré Mi muñequita Te quiero a ti Mi muñequita Te lo hizo, mi amor Mi muñequita Yo regresaré Mi muñequita Contigo estaré Mi muñequita Amigos a través de radio La ley Aguacapán El pico Vivo 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 Saludos para la chofe También El saludo especial Y con esto Saludos de la familia Sánchez Saludos para don Gaspar Sánchez Buenas noches Bienvenido Tenemos una cita El 28 de Ocrube Música de la superorqueza Tonto Con los maestros De Avelino Velázquez Con los amigos De Aguacatán Eso Música de la superorqueza Vamos también los inmigrantes Vamos mucho para ello Goza, goza, goza Música de la superorqueza Un gran 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 Regresaré Soy equilibrante, muy macho y cabrón Y todos mis sueños los voy a cumplir Soy equilibrante, muy macho y cabrón Mi zona le rito, le pido valor Están bailando con nosotros en el compite Y durante el absurdo día que se encuentra Todavía acompañándonos de la brisa de baile ¡Qué bonito, qué bonito! Y todos nos van a ir compartiendo con nosotros ¡César! Bueno a los amigos de Marta Nena La Fundancia Próximo 22 de marzo de 2025 La música de la Supervisión Toco Alternando con Miguel Múnez Un dolor y sentimiento Dedicado a mi pueblo Con mi mochila llena de sueños ¡Algún día regresaré! Soy equilibrante, muy macho y cabrón Soy equilibrante, muy macho y cabrón Soy un hombre de coco y con mi Y con mi más conocido como ¡Colabesapini! ¡Esto! ¡Mucho bello! ¡Venga! ¡Mucho bello! 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 ¡Ah, porque, bello! ¡Mucho bello! ¡Esto va para Te Leni...! ¡Alma de chiquitita! ¡Chiquita de mi vida! ¡Preciosa! ¡Chiquita hermosa! ¡Ahí para la Raza de Eнуquía! ¡Ven a bailar... ...con mi amor Moviendo el cuartecito Anda la chaparita Ay, niña, ven a gozar conmigo Moviendo el cuartecito Y donde esa mi gente hermosa es la noche? ¿Donde esa mi gente hermosa de Salinas Magdalena? Con las manos arriba ¿Todos la manos arriba? Con las manos arriba Con las manos arriba ¡Lleading! ¡Muyé, mué�me, mué apé,Uni! ¡Muyé, mué apé,Uni! ¡Muyé, mué apé! ¡Muyé, mué apé,Uni! ¡Muyé, mué apé,Uni! ¡Muyé, mué apé,Uni! Mami, 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 mueve, 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 chiqui, chiqui. Mami, 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 mueve, 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 chiqui, chiqui. Y a mover. ¡Ajúquete! Chiquis, chiquis. Ajá. Chiquis, 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 chiquis. Andale a corticar Venga Venga a bailar conmigo Moviendo fuerte el signo Andale a corticar Venga a bailar conmigo Y nos presentamos a las dos chicas guapas A las chicas hermosas De las de los pies y el tonto Las chicas mágicas, eh Y así lo gozan las chicas de Salinas Magdalena Para nuestra gente visitante Vamos a gozar Vamos a irse por un show Y arriba la cerveza Gracias 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 Se lo siguen la buena Arriba la cerveza gallo Eso Uy, 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 uy Chiqui, 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 chiqui Los malos Amigos en la pista de baile Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Y desde la gente y su tierra Es mi gente de salinas, magdalenas, acapulas, quiche Para todos, todo Buenas noches, bienvenidos Un saludo especial para los famosos niños Vamos a ver, con mucho cariño Eso Venga Es mi gente de salas Es mi gente de salas Pero vamos al niño Y es mi gente humilde Mi gente trabajadora Y eso me hace muy feliz Muy feliz, don padre Paisanos, allá en la Unión Americana Amigos de Salinas Hacia allá Hacia allá en la Unión Americana Buenas noches A través de los diferentes medios ¡Arigo, paisano! Junto del barrio ¡Arigo, paisano! ¡Arigo, paisano! ¡Arigo, paisano! Para mi gente de Parrash Bienvenidos A los amigos de Parrash Club Sacabulas Amigos de Aguacatango, Guatenango Bienvenidos Para mi compadre Gaspar Sánchez Bienvenidos Saludos a la Unión Americana Saludos a la Unión Americana ¡Arigo, paisano! 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 Para mi gente Para mi gente Yarعة Sí, 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 sí Yo, por un amor No tengo ninguna predilección Oh, 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 oh Oh, 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 oh Los libros que en verdad me entreguen en su corazón Oh, 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 oh Hoy les hablaré un poco de mienes a canso Nada para mí es más fácil de cuidarla sin Bono conmigo el amor Conmigo Soy... Cuidado, perdón, no me hagas nada, hombre Es que me hagas nada, no me hagas nada, no me hagas nada No me hagas nada, no me hagas nada Las cosas que me traen un poco de su vida No hay nada como luchar con otra vez Es que me hagas nada, no me hagas nada Ay! Ya seré un poco bueno, no malo, en cantidad Podemos vivir Oh! 嘿 وه Lords Rodrigo vivo al amor Viva el amor Mi paisa vive en mi su vibración Y uno aún es algo Cree la lucha del cante en el cerebro ¡Viva! 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 Que por aquí todos invitados a presenciar la gran quema de Juegos Pirotécnicos que tenemos preparado para esta noche, es súper especial, así que todos por favor por ahí de brindar el espacio correspondiente para los Juegos Pirotécnicos, ¿eh? Mientras tanto nosotros seguimos con música especial de la suerte que es el Toto para que siga bailando y gozando, ¿eh? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Mi amor, preciosa, chiquita. ¡Epares! Y esto va para ti, mi amor. Buenas noches, buenas noches, Salinas Vandalinas. Y esto va... Bienvenidas ya... ¡Vaí para Marta Reba! Y para Luisa también. Besos vinculando. ¡Viva! Para que lo baile mi compadre Gaspar Sánchez Yo no sé ni cómo fue Que de ella me enamoré En sus brazos encontré Las tienduras de tu piel Yo no sé ni cómo fue Que de ella me enamoré En sus brazos encontré Las tienduras de tu piel Una rubia salvaza clara Que de ella me enamorara Una rubia salvaza clara Que de ella me enamorara Yo me enamoré de paz De una chica lo que toca Yo me enamoré de paz De una chica lo que toca Yo no sé ni cómo fue Que de ella me enamoré En sus brazos encontré Las tienduras de tu piel Yo no sé ni cómo fue Que de ella me enamoré En sus brazos encontré Las tienduras de tu piel Una rubia salvaza clara Que de ella me enamorara Una rubia salvaza clara Que de ella me enamorara Yo me enamoré de paz De una chica lo que toca Yo me enamoré de paz De una chica lo que toca Yo me enamoré de paz De una chica lo que toca Yo me enamoré de paz De una chica lo que toca ¡Suscríbete al canal! 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 Y mañana contigo estaré. Y aquí lo vamos a hacer. Y aquí lo vamos a hacer. Y para mí. Salud para mí. Eso. Sí. Sí. Y esto va con mucho menino. Ahí van a todos nuestros hermanos, los atemaltecos. Que se han ido con sus mochillas llenas de sueños. Y que colaboran año con año para estas hermosas actividades también. Y que se encuentran en los diferentes estados de la Unión Americana. Y esto va con mucho menino para ellos. ¡Venga! ¡Uh! ¡Bomba! ¡Uh! 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 Con mi mochila llena de señores Padre mía, regresaré Soy un dinero de muy macho al lado Y todas mis sueños los voy a cumplir Soy un dinero de muy macho al lado Y solo la rima despido valor Y solo la rima despido valor Y solo la rima Que traigan un repertorio preparado Para todos ustedes Para todos los gustos musicales Así que a pasarlo bonito A pasarlo lo grande Que es sabroso Amigos a través de Producciones Torres El saludo especial ahí para todos ellos Todo lo va Todo lo va Todo lo va Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Ya no la aguanto Todo esto me va a ser tan solo Por quererte dar el dolor Mamá me lo dijo a mí una vez Y vos no te cases Y ahora me dices tú bien Tú que lo buscaste Todo lo va Todo lo va Todo lo va Como tú quieres que te quiera Que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Todo lo va Todo lo va Todo lo va Si por la noche ya no duermo En el trabajo En el trabajo estoy pensando Todo lo va Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me da Ya no la aguanto Por quererte dar el dolor Mamá me lo dijo a mí una vez Y vos no te cases Y ahora me dices tú bien Dónde lo buscaste Y una vez Más, más, más Orqueza de amor Todo lo va 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 Si por la noche ya no duermo En el trabajo En el trabajo estoy pensando Todo lo va Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto te pasa Para todo Por quererte dar el dolor Mamá me lo dijo a mí una vez y yo no te cantes Y ahora me dice que muy bien, tú te lo buscaste Tonta Como tú crees que te quiera, que te quiera, que te quiera, que viene trabajando Tonta, Tonta Si por la noche ya no te rompen el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación ya no la aguantó, ya no la aguantó Tonta, tonta, tonta Tonta, tonta Mamá me lo dijo a mí una vez y yo no te cantes Y ahora me dice que muy bien, tú te lo buscaste Tonta 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 Vueltecita, 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 vueltecita Quiero mas, quiero disfrutar Quiero mas, que delicioso mami Quiero mas, un bruto se enamoro Un volto se mi amor, que delicioso esta Quiero mas, mantenga este baile Quiero mas, siempre con la sufero que sea toto Quiero mas, un bruto se enamoro Como la se sim 50 Vueltecita, 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 vueltecita. El cabello dese nada por a que la suene Quiero mas, su piel Odiguitas Quiero mas, que deliciosoa, mami Quiero más, un bruto se enamoró, como no es el mío, amor. Qué difícil no está. Quiero más, un bruto se enamoró, como no es el mío. Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Saludos, amigos, un poquito especial ahí para los señores de la sección de Parrash. De Parrash, mis caminantes. Ok, damas y caballeros, por acá tengo saludos cordiales de parte de los amigos de la sección 2 de septiembre allá de Parrash. Saludos ahí para mi primazo, dice. No necesito, Us, el famoso enano. Ahí para un hombre, Us, para Manuel y Mul, el chavincito. Saludos para la sección 2 de septiembre. Próximamente, la música de la superorquesta Toto y la música de la Unión San Pedrana. Saludos de parte de Dionisio, saludos. Saludos para el corocho. Saludos para el corocho. Saludos para el corocho. ¡Abrina! ¡Abrina! De todas las que yo olvido hay una que creo más Una del bonito rojo, de qué será yo casar De todas las que yo olvido hay una que creo más Una del bonito rojo, de qué será yo casar La del bonito rojo, de qué será yo casar ¡Abrina! 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 Te gusta, yo sé que te gusta Te encanta, yo sé que te encanta La gozas, yo sé que la gozas La gozas, la sientes Yo sé que la sientes La añoras, yo sé que la añoras La pides, yo sé que la pides Siempre te agrada Yo sé que te agrada Te gusta Baila nuestra música Te gusta Yo sé que te gusta Te encanta Yo sé que te encanta La gozas Yo sé que la gozas La gozas La sientes Yo sé que la sientes La añoras Yo sé que la añoras La pides Yo sé que la pides Te agrada Yo sé que te agrada Te agrada Te gusta Baila nuestra música Y ya ¡Y ya! 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 Te gusta, yo sé que te gusta, te encanta, yo sé que te encanta La gozas, yo sé que la gozas, la sientes, yo sé que la sientes La lloras, yo sé que la lloras, la pides, yo sé que la pides La lloras, yo sé que te agrada, te gusta bailar nuestra música Eso, por ahí le damos la cordial bienvenida ahí para los señores de la autoridad Para toda mi gente bonita que se fue a refrescar con una cervecita Con agua pura, con gaseosa Y allá, allá Agarra, que sigan bailando ese abrazo Ya te sabes Y arriba la cerveza Cuando yo supe quererte, te he atrasado yo en el puente Nos quitimos el calor En las tardes tan terenar, por las verdes arregulinas Me robaste el corazón Y ahora ya vino un tiempo de aguas Ya no supe dónde andabas Y todo esto se acabó Paré el colmón de mi tuerte Y creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto, le llamo a Dios A tu cariño, mi serracón Así dejaste a mi corazón Enchupidazos por tu traición Y para todo nuestro público 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 El puente roto niña murió A tu cariño, que es el rancón Así dejaste a mi corazón Enchupirazos con tu traición Y para todas la gente bonita Si tiene una suzallera de la orquesta Llévese hoy una por 90 quetzalitos nomás Y yo tuve una ilusión Hace años que se cumple en este día Que recuerdas que en tus brazos me dormía Y que inocente muy confiado te entregué mi corazón En ese tiempo tal vez no volverá Mi cariño lo pagaste por traiciones Me has dejado solo crueles decepciones Pero alegra ya ¿Cómo pagas otro a ti? Mi cariño lo pagaste por traiciones De sentimiento El te quisiera Yo borrar del pensamiento Pero a mi mirada ¿Cómo pagas otro a ti? ¿Qué ha de pagar? No Quando a mi mirada Yo borrar del pensamiento El te quieroшие La 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 Y soy Júpits, número 10, de la Júpits. ¡Alguien te deja! ¡Saloma a la Grendy! Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te voy a dedicar esta canción Cantando, no hay reproches que no duelas Se puede mal decir o no decir Como así, ya la luna se desvilará Y al sol ser, ya se está y va a salir ¡Ay, que sí! Y ándale, Erli Mejía ¿Dónde estás, morenita preciosa? ¡Uh! ¡Los de reales! ¡Para la familia Mejía! ¡Eso! ¡Chupen! ¡Yes! ¡Has Children! Ay, que sí! ¡Cántalo, no hay reproches que no duela! Se puede maldecir, oh, ¿dónde es ir? Por motiva la luna se desvila Y el sol se le hace tarde para salir Lo, 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 lo Esto por tu beso Información para todo nuestro público bonito Si usted se quiere llevar un bonito recuerdo Como fan de la super orqueja Toto Adquiera su playera por tan solo 90 quetzalitos Compadre re barato Y aquí Ronnie nos compró como tres Así que aprovecha, aprovecha porque están en oferta Para todos ustedes están a 90 nomás 90 quetzalitos se pueden acercar acá al escenario Con Mr. Talk porque aquí les estarán atendiendo Así que para todos ustedes ahí Nuestra modelo estrella Les va a enseñar Eh, la playera que está a la venta el día de hoy Eso, mucho cariño para todos ustedes Así que se puede llevar esa hermosa playera por tan solo 90 quetzalitos Para todos ustedes Puede acercarse acá por el escenario Preguntarme a Mr. Talk Y él les dará la taña que se necesita Eso Así que aprovecha esa oferta Ahí para todos los fans Para todos los seguidores A disfrutar de la fiesta Y con esto Y con esto saludamos a los amigos de Momocenango Próximo 25 de julio Estaremos con ellos Amigos de Momocen Amigos de la mente de Producciones Torres Y así lo baila mi gente de Saninas ¡Mandalena! Y goza a los paisanos Y el saludo especial para todos mi gente Vamos a ver Momocenango 25 de julio Saremos allá con ellos Hola compadre Díganlo Por acá necesitan una playera Por ahí necesitan una playera Mr. Talk Pa' aparte pasar la bolsa Aprovecha la oferta Momocenango Tierra de sueños Tierra querida Donde nací Sus bellos Sus bellos riscos Con sus adornos Lindos paisajes Que Dios le dio Momocenango Con sus montañas Con sus montañas Que ha sembrado Amor de Dios Con buen cariño Y los recuerdos En esta tierra En esta tierra tan especial Lindas monedas para bailar Allá en el cerro de aquel patrón Momocenango Eres primor Y yo te canto Con gran amor Amigos de Momocenango Próximo 25 de julio He estado por allá Compartiendo una buena La música de la superfecha Tato Para la familia Torres Para la familia Un saludo cordiales Para la sociedad Andense Vamos con él Un saludo cordiales De la maestra William ¿Qué tiene? Huele Saludos para los amigos Comerciantes Ahí está Amigos comerciantes Y nosotros ya somos Compadre Genial Barato como la carne De gato compadre Barato Pase pase Amigos de Nangos Tierra de sueños Tierra querida Donde nací Sus bellos riscos Con sus adornos Lindos paisajes Que Dios le dio Amigos de Nangos Con sus montañas Y ha sembrado Amor de Dios Con buen cariño Y los recuerdos En esta tierra Tan especial Lindas morenas Para bailar Allá en el cerro De agregando Vamos cenando Ser el primo Y yo te canto De gran amor Vamos cenando Querido Amigos de Nangos Santiago de León Ahí para Don Gaspar Sánchez El retorno Y la música Gracias Muchas gracias Y así lo baila Daniela Hermosa De Sarina Pactalena Amigos de Zatapulas Eso Amigos de La sesión 21 de julio Muchas gracias El próximo año Primeramente Dios Año 2025 Una vez más La música De la super orquesta Toto Alternando Con los maestros De la unión San Pedrana Muchas gracias Amigos Ache Amigos Que anda brindando Con cerveza Saludito de la buena Arriba la cervecita Gallo Eso Por ahí Disfrutando De una Cerveza bien fría Amigos A través de Radio La Ley Aguacatán Para meternos en vivo En su nuevo Correo Ahí para todos Ustedes Así que A seguir bailando A seguir disfrutando De la música Sigue Hasta El amanecer Para todos Ustedes Comercio barriga El nombre de beso Algo de copia Sabrosa Para todos Ustedes Para que los sigan Cosando y disfrutando Te invitamos Para toda nuestra Gente bonita Que está como Espectadora Ahí Agarra Su parejita Para poder Cosar y disfrutar Del cargamento Musical especial Para todos Ustedes Y se viene Y la noche Caliente Caliente La que les traigo Facundo y caliente Porque esa alegría se va a la sabroso La que les traigo Facundo y caliente Porque esa alegría se va a la sabroso Como la quiere bailar Pero bailar Como la quiere bailar Rafa Como la quiere bailar Pero bailar Como la quiere bailar Y para amanecer bailando con la Zumba 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 Y para amanecer bailando ambos Y para amanecer bailando con la Zumba Y vamos a empezar bailando con la gente hermosa Y nosotras no nos tomaremos un pequeñisimo, pero pequeñisimo descanso Aproveche para ir a refrescarse, para ir a comer alguito